La concejala de Servicios Sociales, María José de Maya, y la presidenta de la Asociación AfenNor, Fagi Sánchez, han presentado las actividades que llevará a cabo dicha asociación en la comarca del noroeste con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. El martes 9 de octubre a las 11 de la mañana se hará una mesa informativa y recogida de firma a favor del mantenimiento de los servicios sanitarios y sociales de atención a la discapacidad y a la salud mental en el Centro de Salud Mental de Caravaca. El miércoles 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, a las 11 de la mañana una mesa informativa y recogida de firma a favor del mantenimiento de los servicios sanitarios y sociales de atención a la discapacidad y la salud mental en el mercado semanal de CEGEL. Durante todo el día habrá una jornada de puertas abiertas en el Centro de Día Pro Salud Mental del Noroeste. A las 7 y media de la tarde se dará lectura de un manifiesto proclama del Día Mundial de la Salud Mental en el Jardín de la Tercia junto al Centro de Día. A las 7 de la tarde se hará la exhibición de cortometraje No Somos Diferentes, obra realizada por los usuarios y trabajadores del Centro de Día Pro Salud Mental del Noroeste. Después tendremos una puñedada Pro Salud Mental. El miércoles 17 de octubre a las 5 de la tarde habrá una presentación del corto No Somos Diferentes en el primer Centro de Día Regional de Cortos Pro Salud Mental en la Universidad de Murcia. El sábado 20 de octubre, durante todo el día, tendremos un encuentro regional de familias en el barrio de San Basilio de Murcia. Dar las gracias a FENOR por la labor que está haciendo, por el trabajo constante que realizan día a día. Como todos sabéis, es una asociación que trabaja no solamente por apoyar a los enfermos mentales, sino también por apoyar a la familia, por ofrecer una mejor calidad de vida. Y aquí encuentran un recurso indispensable, 20 plazas convenadas actualmente y queremos que siga avanzando, que siga mejorando este recurso y por eso estamos aquí, para apoyarlo. A FENOR pondrá un autobús para las personas que quieran participar en las actividades del sábado 20 de octubre en Murcia. Los interesados pueden apuntarse de forma gratuita en el Centro de Día Pro Salud Mental situado en el Palacio de la Tercia. ¡Suscríbete al canal!